Pues, hoy pasa cualquiera de los dos. Venga, Sara. Bueno, para mí esto es una ocasión muy especial porque es la primera vez que junto a mi padre he conseguido sacar a la luz mis trabajos y creo que tengo que darle las gracias a Javier y a todos los que han colaborado y se ha colaborado ante el proyecto. Y además darle las gracias también por otro motivo porque creo que a mí misma el libro me provocó una reacción muy parecida a la que le pasa a Pilar, la protagonista del libro. Que está inmersa en una rutina caótica y absolutamente frenética y por un poco la obligación de sus padres se encuentra sola ante sí misma porque acaba en el campo, cosa que a ella no le gustaba nada. Pero poco a poco acaba descubriendo un mundo diferente del que ella no tenía ni idea y a sí misma también. Y yo cuando lo leía, digamos que me hacía incluso reflexionar sobre temas que yo no sé si Javier es muy consciente de haber evocado porque además me gusta mucho, en el libro hace referencia a una familia de sonidos que están relacionados con las distintas notas de la escala y a cada una de esas notas le pone una personalidad y le pone un color cosa que para mí es algo realmente importante sobre lo que había reflexionado sobre que los colores, cada uno tiene un sonido, los sonidos cada uno tienen un color y que cuando leí dije, o sea, no estoy loca, quiero decir, no soy la única que he pensado sobre esto y creo que es algo también muy positivo de este libro aparte de lo que ya ha comentado, el descubrimiento de que ese mundo oculto es un poco de tranquilidad y de un poco de positividad y alegría es perfectamente posible si frenamos un poco y no utilizamos la música para fines que no debería tener. Y creo que, bueno, para mí hacer los dibujos fue genial y toda una experiencia estuve probando a ver cuál era la mejor manera de plasmar que un color fuera un sonido con un dibujo porque es tan etéreo que con una forma dibujada con un lápiz es realmente difícil de plasmar y, bueno, creo que algo salió al final y, bueno, estoy realmente contenta y espero que lo disfrutéis porque es una obra que merece la pena tener y leer y, bueno, puesto a reflexionar sobre ella. Es el poder, el fascinante poder de la literatura, como cada lector le impactan determinadas cosas, saca conclusiones y en este caso, a pesar de ser un cuento con una niña como protagonista, lo comentaba muchas veces con Javier, los adultos sacan unas cosas, la gente menuda, otras, los adolescentes, los jóvenes y eso la culpa la tiene el autor, obviamente, que es capaz de provocar con su texto que todos estén pendientes de ello y que cada uno saque las conclusiones y es fascinante poder de la literatura. Javier, gracias a ti. Gracias a ti. Pues yo quería primero dar las gracias a todos vosotros por venir aquí en un día tan complicado y lluvioso como este. La verdad es que la literatura tiene momentos muy delicados y mi familia lo sabe muy bien, que estás medio cabreado, que las cosas no te salen, pero yo creo que actos como este pues te borran muchos sinsabores. Y primero quería dar las gracias a Miguel por haber confiado en esta pequeña novela para inaugurar una colección y una editorial que yo confío mucho en que va a triunfar, que se va a desarrollar y que le va a dar grandes frutos, esperemos, aunque estemos en plena crisis. Tanto las gracias a Miguel por haber confiado en este texto, en esta historia. Y bueno, solo deciros, ya no he hablado bastante de la historia y no quisiera destriparla más, porque creo que es más bonito acercarse en primer lugar. Solo deciros que ahora que se va a cumplir un año del 15M, pues a mí hace unos años, pues cuando empiezas a escribir hasta que termina, pasan dos, tres, cuatro años, pues me salió la historia de una niña indignada, ¿no? Pilar es una niña indignada, porque es una niña urbanita que odia al campo y sus padres la mandan de vacaciones escolares al campo, ¿no? A la casa de un tío suyo en el campo, ¿no? Ese mes de julio en el que los padres no saben hacer con sus hijos, pues, y están tratando de, digamos, de meterlos en algún sitio y a ellos se les ocurre encima como premio, ¿no? Bueno, a partir de ahí se desarrolla una historia, un canto a la naturaleza y a la música, que yo creo que son dos de los pilares que mantienen nuestra felicidad y que desgraciadamente en tiempos como este, pues, se nos olvidan, ¿no? Y que son, tanto la naturaleza como la música, pues, dos maneras de superar esta crisis, ¿no? Que nos hemos buscado, creo que nosotros mismos. Y yo no quisiera más, la historia empezó como una historia de una niña indignada, pero, conforme a la Eva escribiendo, hemos hablado de la música, pero, y solo me gustaría comentar esto, la música me llevó a la voz, ¿no? También, ¿no? Porque, para mí, la voz humana es uno de los instrumentos musicales, yo iba a decir, para mí el más perfecto, el más maravilloso, el que más te emociona, por lo menos a mí, ¿no? Yo he tenido la suerte de vivir en casa con una cantante, con una voz maravillosa, y es un poco la que a mí me ha contagiado esto de la música, porque yo la verdad que tampoco, cuando era joven mi vida iba por otros derroteros, más por el teatro y quizá, pero bueno, también me inocularon este maravilloso virus de la música, ahí conocías a ti, y, bueno, pues, la persona ya sabe a quién me refiero, no, tampoco quisiera yo... Ella sabe quién es, pues, con eso me es suficiente, y quería agradecerle, pues, todo ese amor por la música, que yo he tratado un poco de verter en estos libros. Y, bueno, y la música me llevó a la voz, y la voz me llevó, pues, a una magnífica persona, a una magnífica compañera, yo tengo la suerte de trabajar en la cadena SER, en la radio, y allí conocí, pues, no sé, de Fran Sinatra se dice que es la voz, ¿no? Pues, yo si tuviera que hablar de la radio, me imagino una voz, que seguro que vosotros habéis oído, ahora siento no tenerla aquí, pero bueno, no me atrevía tampoco a traerla, porque me parecía tan maravillosa, que era poco como... Y, bueno, el libro es un homenaje también a la voz humana, al poder de la voz humana, no solo al poder de la música, y me gustaría, pues, leer simplemente la dedicatoria que, al final, cuando el libro estaba a punto de ser imprimido, pues, me surgió, ¿no? Una voz interior que me dijo, este libro se lo tienes que dedicar a mi amiga, a nuestra compañera de radio, recientemente fallecida, Rosa María Velda, ¿no? Seguro que la habéis escuchado en muchos sitios, no solo en la radio, ha sido durante muchos años la voz de Telefónica, y yo cuando me subo a un avión, que me pongo un poco nervioso, y oigo las instrucciones de vuelo con la voz maravillosa de mi amiga, Rosa María Velda, pues ya me tranquilizo, este hablé de mi hija, ese conocimiento que se estrella, y no sé, a mí, le dedico este libro a la memoria de Rosa María Velda, la voz más cálida y más hermosa de la radio. Está aquí su hermana y su hijo, les agradezco a ambos que hayan venido, para mí es muy importante vuestra presencia, y ojalá, yo estoy seguro que Rosa María nos estará oyendo, y también me gustaría dedicarle esta música que va a tocar mi hija Silvia, y también agradecer a mis dos hijas que aguanten la parte menos agradable de los escritores, que es la que en estos días no se ve, pero que desgraciadamente existe, la parte más dura, la parte de masís sabores, la parte de los cabreos que a veces uno tiene, que no quisiera, y ellas aguantan pacientemente las historias estas, y no sé, este libro va dedicado a Rosa María Velda, y yo creo que su voz nos sigue haciendo todavía hoy, va a perdurar, yo creo que durante muchos siglos, y hoy todavía nos hace mejores. Pues esta música también, Silvia, con tu permiso, se la dedicamos a Rosa María Velda, la voz, iba a decir de la cadena SER, pero yo creo que una de las voces más maravillosas que nos ha dado la naturaleza. Desde luego, todos los que hemos compartido con Rosa María algunos momentos, tal como dice Javier, es una voz que nadie olvidará nunca, tanto si la has escuchado como si la has conocido personalmente, creo que la ha definido perfectamente, es la voz de la naturaleza. Bueno, solo una cosa, si su voz era bonita, ella como persona era muchísimo más, o sea que, en fin, me quedo sin palabras, así que la música para la expresión es lo que queremos manifestar aquí desde la mesa. ¡Suscríbete al canal! 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 toma de conciencia en el mundo empresarial, editorial, en este caso, de que estas cosas se pueden hacer, de que otro mundo es posible, que nos cuesta creer y pensar que estemos condenados a un mercantilismo tan brutal y salvaje, si para eso sirve este tipo de iniciativas que ambos, él como autor y yo como editor, vamos a tomar con muchos de los títulos que van a salir, nos damos por satisfechos. Gracias de nuevo, gracias a todos los que están detrás de este trabajo, detrás de este proyecto que ya he citado antes a mucha gente, gracias por su esfuerzo, por su amistad y sobre todo por su calidad humana, que siempre es una motivación más para que este tipo de proyectos salgan adelante. Gracias a todos.